Estamos en comunicación telefónica con Silvia Zafarano de la óptica estilo oftalmóloga para charlar un poco de lo que también nos afecta esta cuarentena. Uno está en cuarentena, está todo el día con el celular en la mano, fijando mucho la vista, también mirando mucha televisión, con la tablet y empieza a ver, a notar algunos problemas en nuestra visión. Cansancio, irritación, así que queríamos charlar con Silvia para que nos cuente cómo podemos proteger nuestra visión. De por sí, siempre uno está todo el día con los celulares, sobre todo los chicos más jóvenes o quienes trabajan con computadoras y todas esas cosas, y en estos días de cuarentena es un pasatiempo. Y los síntomas pueden ser ardor, enrojecimiento de los ojos, lo de siempre por ahí un poquito exacerbado. Y cómo cuidarnos, o el que tiene que sí o sí estar muchas horas con una pantalla o con un celular, lubricarnos con lágrimas artificiales o cualquier lubricante que son de venta libre, en cualquier farmacia los van a conseguir, y bueno, y el que puede hacer ratos usar los dispositivos y de a ratos descansar. Claro, ¿cada cuánto sería una exposición más o menos óptima de nuestra visión a una pantalla? Más o menos, cada 45 minutos un descanso de 15, mirando a través de una ventana, mirando a lo lejos, digamos. Claro, mirando... No, estando, no haciendo esfuerzo con la visión. Simplemente tratar de, bueno, de a ratos sacárselos. También a ellos se les puede poner una lágrima artificial, no le hace mal a nadie. Hasta un chiquito que usa para mirar sus dibujitos la puede usar, no hay ningún problema. No, a posteriori no va a traer ningún inconveniente, más que el cansancio del momento, por ahí. O ya te digo, la irritación en el ojo, que es producto de la exposición a las pantallas. Sí, también el dolor. A veces, bueno, a mí me pasa que yo trabajo mucho con las computadoras y con los celulares, que llega un momento que la visión es como que me duele, ¿viste? Siento un dolor. Sí, por ahí muchas veces hace falta una pequeña corrección para un cansancio visual, que normalmente en su vida diaria lo hace. Por ahí muchas veces nosotros mismos les damos una pequeña corrección como para evitar ese cansancio y de paso el anteojo con algún filtro o alguna cosa que eso ya es más del óptico que nuestro. Claro. Pero, ¿viste? Uno siempre llega al oftalmólogo, al oculista. O sea, ya cuando tenemos el problema, ¿cada cuánto tendríamos que ir a visitar, no? Como uno cuando va a hacerse un control al médico, tenemos que también tener atención a nuestra visión. ¿Cada cuánto tenemos que visitar a un oftalmólogo? Lo ideal de la consulta es una vez al año, porque también hoy en día lo que se recomienda mucho es usar anteojos de sol, porque los rayos del sol son mucho más dañinos que antes, incluso para los chiquitos están recomendados los anteojos de sol. Sí, tampoco cualquier anteojo, ¿no? Porque no cualquiera de esos que te venden en la esquina. No, no. Por lo general los de la calle te tratan en lo posible que no. Claro, porque tenemos más complicaciones capaz después. Exacto. No, un buen anteojo con los filtros que correspondan, porque hay estudios que se están haciendo que el sol, las radiaciones son malas también para afecciones en la mácula, en el fondo del ojo, en la parte de la retina. Entonces, se aconseja ahora hasta a los chiquitos el uso de anteojos de sol. Ahí pasaba Silvia Zafarano, de la óptica estilo, como decíamos, oftalmóloga, que nos comentaba un poco cómo estamos viviendo estas realidades de cuidar nuestra visión. Estamos todo el día con las tablets, con los celulares, hay que dejarlos un poquito, descansar la vista, como decíamos.